¡Qué bellito te miras tú ya como leces! Bueno, saluditos, saluditos, aquí estamos en el río Lempa, Nuevo Lente, San Juan, con todos los jóvenes, juventud, que de aquí de aquí ha venido a disfrutar una rica sopa de pilapia. Estamos viendo que contarles que aquí estamos golpeados, porque me pegué en el dedo, ya no le pegué al coco, no queda el dedo, le pegué, pero hacía el trabajo, hacía la manera de trabajar y siempre hay dificultades. Gracias a Dios, aquí estamos con otros jóvenes, todos aquí como hermanos, porque vivimos el mismo pueblo, para todos los suscriptores de nuestro canal de coqueros alboreños, para que disfruten aquí en el río Lempa, Nuevo Lente también, aquí donde ven ustedes de Estados Unidos, vengan de para acá y van a gozar de esta rica pilapia, ahí les van a enseñar, miren, aquí tenemos, aquí tenemos ya la pilapia ya lista ya para hacer la sopa, miren. Ahorita vamos a ir a la bala, vamos a sacar la tripa ahorita, y ya empezamos, y tenemos para todos los que me han preguntado, tenemos también al deportado que se llama Rudy, conocido como Pirril, aquí estamos, ¿cómo está el ambiente? Bueno, un saludo para todos ahí, pues yo soy aquel que me reportaban hace tiempo, aquí estamos con mi amigo Virgilio de nuevo, estamos disfrutando esta tarde en este río Lempa, pues, los invitamos, que vengan a dar un tour aquí a este río, aquí va a quedar, está bien bonito, entonces nosotros, ellos no quieren venir, por favor, alguien que está en extranjero puede venir a pasear, por las vacaciones de diciembre, son bonitas, pues, tenemos unas fiestas patronales, pueden venir a disfrutar con su familia, y ahí vienen a estar río Lempa, aquí está todo tranquilo, pues, aquí tenemos estos jóvenes que vienen a hacerse una sopita de pilapia, pues, apoyando el culo, así es de que los invitamos, decirle, decirle que, 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 que todos los, todos mis suscriptores de nuestro canal, el coquero salvadoreño, la vamos a venir a este lindo río Lempa, aquí tenemos estos botes que son de los, de los amigos que están en Salvador, y rentamos estos, estos, estos botes a, a $1 la hora, a $2 la hora, el que, el extranjero va, el de aquí, no le ponemos nada, este, este, quieren ir, solo los, 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 los tiramos para el río, los jalamos aquí, veis, y, y, una pregunta, y usted que está acostumbrado a este río, se cruza así como está crecido ahorita, sí, claro, si, a los, si, a los, si, a los, si, a los, van a ver, ahí pasa ganado, el ganado que paga por el otro lado, lo paga nadando, o se el puente, ¿cómo? no, aquí el puente, 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 porque paga muchos carros, así que lo tiramos aquí el ganado el lunes, pues, ahora es sábado, el día lunes, el día lunes, les vamos a firmar un video, que van a ver, que aquí cruzamos, para el que lado, bajamos a $20 dólares cabezas por vaca, y como está, así como está grande, así vale $20 dólares cabezas por vaca, a nombre, así, otra pregunta, este, saludar a todos, todos nuestros escritores, y ustedes, ¿cómo les dio, fue deportado a Estados Unidos, que en el video que grabamos, hace como unos ocho meses, ¿cómo es el estilo que tiene este país? mire que aquí, aquí veo que es un país agradable, pues, el clima, ¿y Estados Unidos, como, ¿qué lo deportaron? ¿qué le pasó? manejando, no, como, allá a Estados Unidos, como siempre me echaba las cervecitas, pues, ¿me entiendes? ajá, y ya no hice nada, pues, me entiendo, para andar con los amigos, ustedes íbamos a vacilar, y le echaba un par de tragos, y, pero, ¿aquí en el bosque, ¿qué trabaja? ¿trabaja haciendo mincas? aquí es un chofer, hoy, yo, ¿chófer hoy? oh, ¿usted es chofer? ¿de un auto-taxi también va? sí, hago viajes para el Sulte, ah, ¿no, hombre? ah, yo voy a traer a Salvador, al aeropuerto, también, alguien que quiera venir, solo avíenme, yo tengo un microbozito, tengo un toyotee, yo voy a traer gente, yo también, pues, yo hago viajes, y alguien que quiera venir allá, hábleme a mí, a mí me pueden mandar, me pueden decir, este, este es un muchacho, trabajador, es un muchacho que no tiene ningún vicio, nada de vicio, eso era antes, hoy ya no, pero aquí, donde vino, trajo dinero a Estados Unidos, no trajo nada, nada traje, no tenía prontía de vivir, nada, nada, no le digo, porque, ¿y cuántos años estuvo? 18 años estuvo, 18 años, perdido, y no hice nada, pero ahora ya está recuperando, seguro de nada, yo me estoy recuperando poco a poco, porque ya aquí, mira, puro esfuerzo de, aquí compré un carrito, ya no me mando bien, pero no hago viajes, y ahí la voy pasando, después, ah, pues, y, ahora tenemos haciendo la sopa, mira, ya está, ya está, ya está lista, puede explicarle ahí, que, ha invitado a ustedes, o no, yo les he invitado a estos jóvenes, un plato de sopa, esta tarde, pues ya van a ver aquí, ah, no, ven, 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 y, nosotros también, yo les invité, las solditas, les mandé a comprar sobra, aquí tenemos los vasitos, humildemente, este, este, esta comidita aquí, pero, pero aquí la tenemos, aquí tenemos la sobra, y aquí está, mi amigo ya, soplando el fuego, aquí tenemos el agua ya, preparando la, para, para la sopa, aquí le voy a poner la cámara, el que anda con la cámara, y, los ha quedado humildemente, tomatillos, cebollitas, chiles, ya va a dejar que herva la sopa, para echar la pilapia, la vida de aquí va a rudi, de aquí del campesino, aquí nosotros, más que, es divertida, porque, porque, podemos comer, este, sopa de pilapia, unimos a pecar, violenta, con una atarraya, ajá, y, 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 la cadena, y, la cadena, que se la, se la, mandaron, como que, una ponera, que, le mire a la cadena, de mi empresa, pues, no, esta me la regaló, un chero, y que vino, ah, no, no, pero, no, 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 el pescuezo, no, ah, es 100% original, para puro, 14 kiláteres, puro, ah, no, hombre, ah, puede, o sea, se la trae un chero, entonces, no, eh, saluditos, para todos, dile que, nos estimos muy alegres, aquí ando yo, herido de la mano, pero, pero aquí andamos, con, con mi amigo, haciendo esta sopa, todos los jóvenes, eh, aquí les digo que es una, es una lindura, barruda, sí, hombre, ah, yo les digo que aquí, vengan a divertir, gente, aquí estamos, en familia, pues, donde vengan a Estados Unidos, pueden decir al video, al coquero, que, que, aquí tenemos, para rentar botes, para, para agarrar el pescado, y hacerle sopa, sopa, solo nos avisan, nomás, un día, dos días antes, pues, y nosotros, les vamos a mandar saludos, a los dos escritores, que lo conocen, ustedes, que son de San Juan, noveden, que viven en Mérida, ah, sí, un saludo, que recuerden, sí, un saludo, para todas las razas, que me va a ver allá en Mérida, a través de este canal, pues, yo les digo, a, este, también, está, hay muchos jóvenes, que están allá, que aborren, un consejo, un consejo, por favor, yo les digo, que los, que los fines de semana, no se vayan, para, a, a la disco, yo así era, yo los fines de semana, me iba, bueno, me llamaba, ¿qué estás haciendo? no, 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 pues, ya les digo, los que están allá, pues, mandenle a la familia, a la mamá, alguien que tenga mujer, mándenle, porque, que es triste, vamos, venir aquí, y nada, es triste, miren, venir, y nada, yo nada, traje después, nada, y ya, y yo que están allá, que trabajan, todos los fines, todas las semanas, y el fin de semana, el siguiente día, ya no tienen nada, para los niños, no sepan marruchan, no, no, ¿no que buscan la casa? que buscan aquí, el salvador, yo allá prestando, andaba en Estados Unidos, prestando, y ahora aquí, no ando prestando, gracias a Dios, yo agarro la atarraya, mira, me vengo para LEMPA, y agarro un vergo, pescado ahí, enfocame ahí, el río, me detení, enfóquenlo, por favor, ahorita, como está el choco, como está grande, ahorita, así como está, la atarraya, sale llenita, solo de pilapia, pues, pues, que sale bastante, y chingacheado, yo les digo aquí, que de hambre, nadie se mueve, no, y ya, bueno, ahorita, ahorita, aquí estamos, este, ya preparando esta sopa, y diciéndole, que, que, que estamos muy alegres, pues, y aquí, mira, aquí para arriba, un montón de botes, miren, ahí va, andamos, aquí tenemos, estos botes, ajá, alguien que quiera, agarrar un paseo, pues, alguien que quiera, un paseo, solo avísenme, y, este es el millo, este es el millo, ahorita, lo voy a, ahorita lo voy a meter, para adentro yo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no te has acabado, ahí está, te voy a echar al agua, bueno, aquí estamos, muy contentos, grabando este video, para nuestro canal, el coquero salvadoreño, te puedes pedir, una, hay un saludo, para todos, un saludo, ahí para todos, los amigos, pues, que me van a ver, en YouTube, yo les digo, que aquí, lo sentimos bien, pues, andamos esta tarde, pues, echándolos una sopita de pescado, pues, y, decirme, que este me estaba yendo chiste, que, que dice que yo le di, al dedo, no al coco, como fue, como que me dijiste, es que esta nueva moda de este, vas a creer que, a la mano, le dio por no darle al coco, mira, yo así pelococo, me dice, pelucu, que el coco aquí, no hombre, yo me decía chiste, pero, hacía el trabajo, a veces, no tienes cuidado uno, pero, gracias a Dios, vamos recuperándolo poco a poco, tengo cuatro puntadas en el dedo, me dañé algo el hueso, pero aquí seguimos, grabándole videos, para todos los suscriptores, saluditos para todos, pueden saludarlos, ahí con la mano, ahí para, sí, saludos para todos, yo les digo, que se cuiden mucho, allá en Estados Unidos, ahorren, ahorren, porque miren, ya saben, lo que me pasó a mí, saluditos para todos, saludos a todas las razas, que me conocen,